Gracias a todas las personas que finalmente aceptaron la invitación. Gracias por estar aquí. Yo lo que quiero hablar un poco es cómo se dio el encuentro con Ulises. Yo cuando vine acá a Ecuador, el presidente de México, la producción que hice allá en México, estuvo en la casa francesa en esa ocasión, pues Ulises, y claro, se me acercó, yo conocía a Ulises, una persona muy importante de la cultura, y para mí fue un honor que me invitaba a compensar. Me dijo, tengo un proyecto que me encantaría en donde pueda estar. Y bueno, claro, el proyecto era eso, incentivarme a que haga una interpretación del personaje que él tanto había investigado, que le había dado lugar en la historia. Entonces, pasó algún tiempo, yo estuve pensando en este personaje por mucho tiempo, eso fue en el 97, 98, y la serie salió en el 2004, entonces que se puso en el Centro Cultural Metropolitano. Luego se hicieron grandes gigantografías, y estuvo a lo largo de toda la artista en el área de Miñagua. Cuando Ulises me habló de este personaje, bueno, yo le dije, no voy a hacer una interpretación de el personaje, sino que más bien voy a regresar a ese personaje como símbolo, y sacar los valores de ese símbolo para trasladarle a la mujer contemporánea. Es así que con una cámara en mano, fuimos con un equipo de personas a buscar historias, porque era eso. Las mujeres que iban a ser retratadas eran mujeres que tenían una historia, una gran historia de lucha, porque era eso, sacar mujeres que tengan el valor de, bueno, de enfrentarse a la vida, al sistema, que tenían historias, historias fuertes, ¿no? De todo tipo. Entonces era igual retratar a mujeres de todo el campo social, de todo tipo de carreras que hagan, y que estén aportando a la historia y a la construcción de ese país, ¿no? Entonces la idea era eso, retratar ese espíritu de lucha a las mujeres contemporáneas. Eso fue el principio que me motivó a hacer toda esta serie, que fueron, al principio, 38 retratos, tenía como 140 historias. No se eligieron los dos, porque eran hermosos, o muy fuertes, sino más bien por las historias que escribían. Entonces escogí las historias, y en base a eso se hicieron. Escogí los colores de los elementos de la naturaleza, como para, un poco, para también la cosmovisión antina, ¿no? Entonces son mujeres de fuego, de aire, de tierra, de agua, ¿no? Entonces las rojas son de fuego, las azules que son el agua, las milicias que son el aire, y las cervezas, pues sí, son de tierra. Esa fue la historia, pues, con Ulises, ¿no? Que finalmente, pues, estuvo motivándome, incentivándome, para que se hiciera. Gracias. 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 Gracias.